Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias por asistir a este evento de networking que hemos organizado dentro de los 25 Years of Life. El evento, el nombre, como todos sabéis, ayudando a conservar el medioambiente desde el sector de la construcción a partir de tecnologías fotocatalíticas. Networking, Life, Photo Scaling. Bueno, mi misión aquí simplemente es la de presentar a los diferentes ponentes. Voy a empezar con la presentación y con la primera ponente, que ha coincidido que va a ser la misma. A ver, la directora del instituto, Marta Castillo Tearmero, es a su vez la coordinadora del proyecto Life y va a proceder a inaugurar esta jornada. Ella es investigadora científica del CSIC, lleva aquí desde el año 1990 y es además la investigadora principal del grupo de investigación ISMA, Interacción Sostenible de Materials de Construcción con el Medio Ambiente. Entonces, bueno, lleva, como he dicho, pues casi más de 20 años trabajando en este centro, tiene más de 100 publicaciones científicas, casi todas de ellas indexadas y, bueno, es una investigadora de reconocido prestigio en este área y también en otras, todas relacionadas con la descontaminación y la sostenibilidad. Y no quiero decir nada más, simplemente quiero que ella inicie esta jornada y la de por inaugurada y luego empiece con su presentación, porque como va a ser todo seguido. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos. Como ya me han presentado, soy Marta Castillo Tearmero y estoy encantada de daros la bienvenida, inaugurando esta jornada, daros la bienvenida al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. En primer lugar, quería disculparos que estoy aquí sola en la inauguración, cuando estaba previsto que estuviese junto con una representante de la Agencia Estatal de Investigación. Pero, bueno, al final su presencia aquí no ha sido posible y quería disculparme también por ello. Pero, en cualquier caso, como os comentaba, estoy encantada de estar aquí y daros la bienvenida al Instituto. Y porque, como sabéis muy bien, los que ya nos conocéis un poco en el Instituto, además de la generación de conocimiento y de promover la innovación, o sea, la transferencia de ese conocimiento al sector, una de nuestras inquietudes también que intentamos siempre que podemos fomentar es el hacer llegar a la sociedad los logros y poner en valor lo que el sector de la construcción hace por la sociedad, que a veces ve al sector de una forma un poco negativa. Entonces, nos parece muy importante también hacer llegar a la sociedad todas las contribuciones que ayudan a la mejora de la calidad de vida de las personas. Y en este marco se puede encuadrar perfectamente esta jornada. Como poníamos en la invitación que os hemos cursado y por la que estáis hoy aquí, el impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud de las personas y los ecosistemas es un hecho probado y del que hemos tomado conciencia casi, casi todos. Bueno, todos no. Ahí tenemos a Trump, que parece que no se ha dado por enterado, pero en general es un hecho que socialmente es inadmisible llevar a cabo procesos que sean insostenibles o que dañen el medio ambiente. Y así, desde el sector de la construcción, como sabéis, nos hemos puesto todos en marcha, cada uno desde el aspecto en el que puede, para dar lugar o contribuir desde distintas soluciones a esta sostenibilidad de nuestro mundo, de nuestro planeta. Así, podríamos decir, por ejemplo, que desde la construcción podríamos hablar desde los edificios de consumo casi nulo, aumentar la durabilidad, emisiones, medida y disminución de emisiones por materiales de construcción, descontaminación, soluciones para impedir que el radón entre en nuestras casas, hasta llegar a abordar el modelo de economía circular. Digamos que englobaría un poco todos ellos. Y quería señalar que todos estos temas y todos los que van surgiendo son temas en los que el Instituto, en sus distintos grupos de investigación, participa activamente, por lo que sí, en algún aspecto de estos os podemos ayudar. Sabéis que estamos a vuestra disposición desde aquí, desde el Instituto. Y, bueno, como una de estas tecnologías nos encontramos con la fotocatalítica, que es el nexo común a los tres proyectos LIFE que presentamos hoy aquí. Son tres proyectos LIFE en construcción y utilizando, digamos, la tecnología fotocatalítica. Como sabéis, el LIFE es el programa de medio ambiente y acción por el clima de la Unión Europea. Y en el marco, precisamente, de la celebración de los 25 años de este programa, hemos querido organizar esta jornada de networking, porque realmente, o sea, cada proyecto tiene sus propios objetivos y trabaja de forma independiente, lógicamente. Pero sí que estamos teniendo relación y estamos llevando a cabo un networking activo para que los resultados que obtengamos y las lecciones que vayamos aprendiendo se multipliquen, precisamente, por la complementariedad de los objetivos que cada uno de los tres proyectos tiene. Así, en primer lugar, presentaré el proyecto LIFE Photoscaling, con una visión general, como coordinadora del mismo. Posteriormente, Emilio Martínez, del Ayuntamiento de Madrid, y Rafael Borges, de la Politécnica. Os contarán tareas más concretas de su investigación, de su contribución al proyecto. Y, posteriormente, se presentarán los proyectos Minox Street, por Benigno Sánchez, del Ciemat, y el LIFE Equinox, por Ana París, del San. Bueno, sin más, vamos a dar por inaugurada la jornada, con la esperanza de que, con el esfuerzo de todos, podamos dejar a nuestros nietos un mundo mejor. Bienvenidos y, bueno, para cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición.